Y hoy es martes, y como todos los martes, es día del doctor José Antonio Lozano Díez, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, qué gusto saludarte, verte hoy, hoy sí, en el día que nos toca aquí en la semana. Así es. ¿Y qué traes, doctor? Cuéntame, cuéntanos. Bien, Joaquín, estuve este fin de semana en un evento, fue el Congreso Mundial de las Familias. Fíjate que fue una experiencia muy interesante, vinieron conferencistas de todo el mundo para hacer análisis de un tema, o para darme cuenta más bien yo de un tema, y a veces se nos pasa por enfrente y desapercibido. Primero, las personas solemos cometer un error muy grande, no reflexionar sobre las cosas más cotidianas, sobre las cosas de todos los días, esas que nos afectan más, pero que con el paso del tiempo nos hacen perder asombro, y al perder asombro se convierten en costumbre. Cuando algo se convierte en costumbre, lo que sucede es que al paso del tiempo lo damos por supuesto, y al darlo por supuesto no trabajamos en ello. Y eso ha pasado con el tema, yo te diría, esencial de la sociedad, que es la institución de la familia. La familia que desde siempre, Joaquín, ha sido la célula, la célula de la sociedad. Una sociedad que las familias no están lo suficientemente sanas, una sociedad en la que la familia tiene problemas, es una sociedad que se enferma a sí misma, el tejido social se ve afectado. Y hoy quisiera hacer algunas reflexiones en torno a este tema de la familia, que me parecen importantes para todos, porque todos de alguna manera estamos en ese núcleo familiar. La primera, Joaquín, es que somos seres relacionales. Nosotros estamos hechos para convivir con otras personas, y la familia es el primer centro donde convivimos con otras personas. Estamos con la familia, Joaquín, y de la familia es de la que nos tomamos toda la vida. Una buena familia en la que las relaciones son más o menos sanas, en una familia en la que se mantienen las cosas más o menos estables, es una familia que nos va a permitir ir acompañados en la vida. Decía el profesor Rafael Alvira, un gran sabio, filósofo español, que murió hace pocas semanas, definiendo a la familia que es el lugar al que siempre se vuelve. Uno puede tener un empleo y terminar, uno puede estar en una época, en un grupo de amigos, y ese grupo de amigos dejarlo de ver, pero la familia siempre va a estar ahí. Hay una frase muy bonita de Robert Burt que estaba yo leyendo y me gustó mucho. Dice, la familia de uno es lo más importante en la vida. Yo lo miro de esta manera. Uno de estos días estaré en un hospital, en algún lugar con cuatro paredes a mi alrededor, y las únicas personas que estarán conmigo serán mi familia. Esa compañía que es fundamental, creo yo, Joaquín, es algo que tendríamos que estar cuidando. Un segundo tema es que la familia es la primera y más importante escuela que tenemos en la vida. Y a veces lo olvidamos. El cerebro humano que empieza a desarrollarse desde toda la primera parte cerebral, que es la parte más sensorial del cerebro de los niños pequeños, la parte límbica se llama cerebral, está y se hace y se desarrolla como una esponja en el ámbito de una familia. Una familia y unos padres que tienen cariño a ese hijo, que le externan no solamente ese cariño, sino que le enseñan cosas, le enseñan a hacer en la vida. Esa educación, por cierto, Joaquín, y esta es una reflexión también importante sobre la familia, se ha perdido mucho porque hemos dejado de lado el tema de la autoridad de los padres. Hay hoy una crisis de autoridad bajo la idea de que los niños, de que los hijos, sobre todo cuando son pequeños, debemos de respetarlos en su libertad. Y esa libertad muchas veces se da en personas que no tienen la madurez para tenerla. Los hijos necesitan de una autoridad, obviamente razonable, una autoridad que los vaya llevando de la mano, que sea exigente, pero con cariño. Un libro que se escribió hace algunos años en Estados Unidos por una psicóloga, habla muy bien de esto. El título lo dice todo, Padres fuertes, hijas felices. ¿Qué cierto es esto? Cuando hay una adecuada autoridad, no solamente una amistad, sino una adecuada autoridad de los padres, pero bien llevada, los hijos se sienten más seguros, tienden a ser más libres, tienden a desarrollarse mejor como personas. Una tercera, Joaquín, que me parece muy importante reflexión, es que no hay familias perfectas. Y a esto me quiero referir. Esa familia que es la que nos da todo esto, una familia porque nos hemos acostumbrado, que la hemos dejado de lado en las políticas públicas, de la que hablamos como algo supuesto, de la que ya no hemos hecho mucho en los últimos años, esa familia también es verdad que no es perfecta. No hay familias perfectas como no hay seres humanos perfectos. Y aquí me quedé yo con un texto del año pasado del Papa Francisco que me pareció muy interesante, independientemente de la religión que profesemos, este texto es aplicable de manera universal para las familias. Dice, no hay familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta, ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás, decepcionamos unos a otros, por eso no hay matrimonio sano, ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón la familia se enferma. El sitio donde aprendemos a querer a los demás, donde aprendemos a perdonar, es precisamente en la familia. Y aunque sea imperfecta, es, y eso para mí, el gran elogio, la que nos mantiene vivos en el mundo. Y una cuarta reflexión, Joaquín, sobre este tema de la familia, que me parece importante compartir, es que la familia es el centro de nuestra identidad, es de donde salimos, es nuestro origen. En un mundo que hoy tiene una profunda crisis de identidad, de esto hablaremos más en otro programa, porque me parece que merece ser hablado y cómo se puede atender esta crisis de identidad, la familia es el lugar donde la identidad se desarrolla. En la familia no nos quieren por nuestros logros profesionales, no nos quieren por lo que tenemos, como ocurre en los ambientes profesionales, como ocurre en los ambientes sociales. En la familia se nos quiere por quienes somos, porque somos parte de esa comunidad y no hay amor más auténtico que el que se puede dar en esa línea. Por eso, Joaquín, qué importante hoy volver a reflexionar sobre esto que damos por supuesto, volver a ponerlo en el centro, comprender que muchos de los problemas que tiene nuestro país, en muchas materias de orden social, de orden educativo, de seguridad, están fincadas en la enfermedad de la familia. Recuperar a la familia, poner política pública para recuperar a la familia, me parece hoy que es esencial en nuestro país, como lo es en el mundo, Joaquín. Interesante, porque es un tema con el que todos vivimos todo el tiempo, pero que muchas veces por lo mismo lo dejamos de lado. En otras ocasiones, yo creo que valdrá la pena que hablemos un poquito más también de este tema, Joaquín. Yo le digo, doctor, que para mí la familia es como la esquina del boxeador. Cuando llega el boxeador golpeado, ahí le echan agua, le echan ánimo, lo masajean, le ponen hielo, te dan ánimos, ponte y te indicen por dónde, qué estás haciendo mal, qué tienes que hacer bien, pero sobre todo te masajean, te acarician, te dan agua, te quitan el sudor, te limpian las heridas, te quitan la sangre. Para mí es eso, la familia, la esquina del boxeador. Mejor descrito. Mejor descrito, imposible. Eso es la familia. La familia es ese lugar en donde a pesar de los pesares, en donde a pesar de tener los ojos morados, en donde cuando tenemos un fracaso profesional, cuando nos han traicionado, regresamos y regresamos al mismo lugar. Por eso esto que dice el filósofo Alvira, la familia Joaquín es el lugar al que siempre se vuelve, es el lugar de cariño, es el lugar del masaje que muy bien ahora lo dices, qué importante Joaquín hoy reflexionar sobre ello. Y aunque las familias son imperfectas, todas las familias son imperfectas porque los seres humanos lo somos, como lo decía en esta frase el Papa Francisco, tienen una enorme grandeza. De ellas dependemos para poder lograr una vida, para tener una vida lograda, querido Joaquín. Ahora, doctor Lozano, hay millones y millones, centenares de millones de seres humanos que no tienen familia por su situación económica porque emigraron, estamos hablando de que hay cerca de 800 millones de migrantes en el mundo, ¿sí? Entonces, no tienen familia, la familia se perdió, la familia se rompió y aunque en algunos momentos de crisis recuerden a la familia, ya incluso es físicamente imposible volver a la familia. Absolutamente, Joaquín y esta quizás yo te diría que es la crisis una de las temas centrales del mundo actual. Cuando hablamos de migración y tanto nos preocupa y tanto lo vemos en todo el mundo, lo que se ha deshecho es precisamente el origen, la familia y con ello, Joaquín, dos cosas que están ocurriendo a las personas. Primero, la soledad, la soledad esa que mata cuando uno vive los problemas de manera totalmente sola, totalmente apartada, totalmente aislada, eso está mostrado psíquica y médicamente, mata a las personas. Esta es una enorme crisis, la crisis de la soledad, pero hay otra crisis muy grande que ahora mencionábamos que es la crisis de la identidad. ¿El migrante quién es, Joaquín? Cuando ha dejado a la familia detrás, cuando ya no está en su patria, quién es el migrante, no encaja en el nueva sociedad, al mismo tiempo se voltea y no tiene a dónde ir. Esas son de las grandes tragedias del momento actual, absolutamente sí y yo creo que reflexionando los temas políticos cuando hablamos de migración, cuando hablamos de economía, pocas veces vemos el centro del verdadero problema antropológico que hay en esto que es precisamente la desintegración familiar, Joaquín. Así es. Gracias querido doctor, nos vemos el martes aquí si puedes, ¿no? Por supuesto, ya extraño estar ahí además. Venga querido doctor, te abrazo con cariño, ya lo sabes. Igualmente, muchas gracias querido. Gracias, es el doctor José Antonio Rosano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.